No va a pasar, ¿me entiendes? Fuiste tú misma quien me la entregó. Era débil entonces. Tenía miedo. Tenía miedo de ti. Pero te voy a enfrentar y te llevaré a juicio si hace falta para recuperar a mi hija. ¿Y crees que alguien te va a creer? Quizás tu bella socia me crea, ¿no? Hena, desaparece de mi vida. O te juro que no dudaré un segundo en matarte. ¿Me entendiste? Hola, querida. Qué bueno verte aquí, Bajar. Son para ti las primeras flores de la primavera. Gracias, querida. ¿Por qué no te sientes? Gracias. Por lo visto, ahora me tienes lástima. Prima, estoy segura de que esto no es lo que parece. Pronto sabremos la verdad. Una muchacha nos destruyó a todos, prima. Así es.